y bueno aquí vamos esta es la calle que conecta la carretera que va a ser ciudad vieja y la rn 14 aquí es donde pues tomamos también como para ir a san y dueñas aquí están los colegios hasta el boston está el international school el montessori por eso ahorita hay un poquito de tráfico porque estamos temprano y todos los colegios pues los mejores colegios están de este lado y el ingreso como se podría llamar una esfínca tetuán pero es como una notificación y esto es el ingreso que miren qué agradable pues el concepto es súper campestre hay casas grandes lastimosamente el día está bastante frío y nublado por lo mismo entonces no se ve así como cuando está el día soleado verdad pero miren el tamaño de las casas un buen vecindario estamos a nada de la antigua a nada o sea les digo pues cinco minutos con un montón de tráfico de lo contrario menos de cinco minutos está uno acá vamos a estar súper bueno estamos súper cerca de el desarrollo de los centros comerciales entonces en ubicación es muy buena ubicación acá y miren qué agradable a mí me parece súper agradable es otro concepto por supuesto verdad no es un condominio como tal pero sigue un residencial con casas muy bonitas y con el portón que eso ayuda a la a la seguridad ya les voy a enseñar